Una chica en autostop, carretera federal, una sonrisa y unos vaqueros rotos un bar de carretera bovilan dentro de una jukebox amenizando la típica pelea no te lo creas, no es verdad Una parada en el camino, silencio de gasolinera, café con besos de una alegre camarera un hostal de carretera, amanecer entre las sirenas, buen momento para irnos sin pagar no te lo creas, que no es verdad Es una peli de cine americano, donde los buenos siempre ganan a los malos Es una escena de falsa realidad, si quieres ver la vida, pásate esta noche por mi barrio Una moneda en el bolsillo, apostaré todo en Las Vegas sé que la suerte me acompaña en este viaje salir quemando rueda, un arma dentro de la guantera decorando la típica escena no te lo creas, que no es verdad Es una peli de cine americano, donde los buenos siempre ganan a los malos Es una escena de falsa realidad, si quieres ver la vida, pásate esta noche por mi barrio Es una escena de falsa realidad, si quieres ver la vida, pásate esta noche por mi barrio Es una peli de cine americano, donde los buenos siempre ganan a los malos Es una escena de falsa realidad, si quieres ver la vida, pásate esta noche por mi barrio Pásate esta noche por mi barrio Pásate esta noche por mi barrio Pásate esta noche por el extra radio Sal de casa y mira La ciudad Ah, 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 ah